Las tardes de verano junto a la piscina, el lago o la barbacoa son sinónimos de mosquitos. Pero, ¿qué pasa durante el invierno? Cuando el tiempo se enfría, estas plagas chupasangre desaparecen. ¿Pero a dónde van? Las condiciones cálidas y húmedas favorecen a los mosquitos. Los mosquitos tienen ciclos vitales complejos que dependen del agua que llega a los humedales, a las llanuras de inundación y a los recipientes que retienen agua gracias a las lluvias estacionales. Durante los meses más cálidos, su ciclo vital dura aproximadamente un mes. Los huevos depositados en el agua eclosionan y los mosquitos inmaduros pasan por cuatro etapas de desarrollo. A continuación, las larvas se convierten en pupas, de las que emerge un mosquito adulto que se posa brevemente en la superficie del agua y luego vuela para zumbar y picar y continuar el ciclo. El agua es crucial, pero la temperatura también es muy importante. A diferencia de los animales de sangre caliente, los mosquitos no pueden controlar su propia temperatura corporal. Cuanta más calor haga, más activos estarán los mosquitos. Además, suelen ser más numerosos. Pero cuando llega el frío, su actividad disminuye. Vuelan menos, no pican tan a menudo, se reproducen menos y su ciclo vital tarda más en completarse. El frío no es bueno para los mosquitos, pero millones de años de evolución les han dado algunos trucos para sobrevivir. Los mosquitos no desaparecen del todo. En una tarde soleada de invierno, es posible que usted vea algún mosquito zumbando en su jardín. No son tantos como en verano, pero siguen existiendo. Algunos mosquitos sí desaparecen. Estamos familiarizados con la idea de que los mamíferos hibernan durante el invierno. Pero los mosquitos, como muchos otros insectos, pueden entrar en una fase de inactividad llamada diapausa. Los mosquitos también pueden encontrarse en masas de agua congeladas, ya sea un cubo de agua en el patio trasero o un humedal casi congelado. Por ejemplo, hay un grupo de mosquitos que pertenecen al género Coquilletidia, cuyas larvas se adhieren a las partes sumergidas de las plantas acuáticas y pueden sobrevivir a las bajas temperaturas del invierno. Su desarrollo se ralentiza drásticamente y se quedan en el agua hasta que llega la primavera. Incluso los mosquitos que suelen encontrarse en lugares tropicales pueden adaptarse a climas más fríos. Gracias. 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 Gracias.